Hace tiempo conocí Una mujer muy sencilla de bonita condición Que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquier preocupación Fueron pasando los días y el cariño persistía Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol Al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión en verde ella me ofrecía De mi parte estimación y eso ella lo sabía ¡Viva mi vida! Como en verdad me gustaba que la mara no era raro Pero no era mi intención Pero en cosas del amor creo no tener la palabra La tienes el corazón Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y en lo profundo de mi alma como un mendigo limosna Así pido me des tu amor Muy callada se quedó Al escuchar mis palabras Nada dijo con su voz Pero habló con su mirada Esto es para ti Y en lo profundo de mi alma como un muñeco Un hermoso anochecer demuestra que el tiempo cambia Dando paso a un nuevo día Caso parecido el mío Quien fuera mi gran amiga Hoy en día es la novia mía Ni una flor en primavera Regada por el rocío Ni una flor en primavera Regada por el rocío Hacia mi corazón llega El amor de esa morena Aumentando el amor mío Nuestro amor perdurará Como un guerrero invencible Solo la muerte podrá Pensar en ella me aflige Música Gracias por ver el video.